¡Suscríbete al canal! Sin duda alguna en números el América ha tenido una gran temporada, se mantiene invicto en el torneo, tiene 20 puntos de 24 disputados y comanda la clasificación en México. Quizás algún sector del americanismo les ha criticado un poco el tema de que no han jugado espectacular en el terreno de juego o un fútbol más ofensivo como lo quisiera la afición. Ante esta situación platicamos con el colombiano Akivaldo Mosquera, quien es figura del cuadro americanista en tiempos anteriores y nos explicó el por qué Santiago Solari simplemente no puede jugar espectacular al fútbol y no es una cosa que pase por sus manos. Escuchemos a Akivaldo Mosquera. ¿Te gusta el América de Solari? A mí me gusta porque en realidad lo están haciendo muy bien. No será espectacular porque tiene jugadores muy buenos, pero digamos que no están esos jugadores que son totalmente diferentes a todos. Le hace falta un jugador de esos, siento yo. De pronto, vos sabes César que América ha tenido jugadores que son revolucionarios en el terreno de juego y lo demuestran día tras día. Y de pronto, hoy América no tiene ese jugador que sea revolucionario. Digamos un Zambuesa que es un jugador que es polémico, es un excelente jugador, te hace goles, te defiende. O sea, de esa clase de esa clase de jugadores, digamos que a los que me refiero, un Cod Temo Blanco, un Salvador Cabañas, que eran irreverentes, el mismo Chucho Benítez, que eran jugadores totalmente diferentes y que obviamente le ponían esa salsa o esa salecita al equipo para ser espectaculares. Ahí las palabras de Aquivaldo Mosquera. Más claro, no pudo ser. El América tiene futbolistas para jugar bien al fútbol, pero no tiene futbolistas que le cambien el rumbo, que le cambien la cara a este equipo, como fueron otros jugadores de antaño, como el mismo Mosquera lo dijo un Cod Temo con Chucho Benítez. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con América. ¿Coincides con Aquivaldo, Paco? Sí, sí, bueno, antes que nada felicitar a César de la buena charla que tuvo con Aquivaldo. Que es voz autorizada. Coincido, coincido. Para ver ese plus, ¿no? Es el que sea líder, que gane, pero que además sea muy espectacular, sí necesitarías un jugador diferente, como el que mencionó, o como los que mencionó Aquivaldo. Coincido plenamente. América es más equipo que individualidades, ¿no? Y sin lugar a dudas. Tiene buenos jugadores, sí, pero no tiene ese jugador diferente. Coincido plenamente con lo que menciona Aquivaldo. Bueno, decía César, América regresa al trabajo después del viaje desde Filadelfia y después hará el viaje a Toluca o se concentrará en Santa Fe. ¿Ya entrenaron o van a entrenar por la tarde? Bueno, el equipo americanista trabaja hoy por la noche en el Estadio Azteca bajo las órdenes de Santiago Solari. Cuando terminen el entrenamiento, se concentran, van a dormir en la zona de Santa Fe, tienes toda la razón, y harán el viaje a Toluca hasta el día de mañana. Para el cuerpo técnico de la América era muy importante el tema del descanso porque las águilas jugaron el miércoles. Esa misma noche viajaron de regreso a la Ciudad de México, arribaron a la capital de la República Mexicana alrededor de las 5 de la mañana. Recibieron descanso el jueves, la mitad de este viernes, para tratar de que estén en su mejor forma física en el entrenamiento de este viernes por la tarde-noche y que estén todavía mejor para el duelo frente a los diablos, que como ya lo platicábamos, extrañamente ahora lo han puesto el partido en sábado y no en domingo, como es la costumbre con el cuadro rojo. Eso ya estaba establecido desde antes que arrancara la temporada, ¿verdad, César? Sí, 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 sí. Ese es un cambio que no se dio de último minuto, era algo que ya tenían planeado desde el comienzo. También hay que decirlo, Toluca ya sabía más o menos las fechas en las que América iba a jugar estas semifinales de CONCACAF. Entonces, el cambio no fue de una semana a otra, era algo que ya tiene bastante tiempo y que, bueno, me imagino servirá de algo de ventaja para el equipo de Hernán Cristante. ¿Le moverá mucho Santiago Solari para enfrentar mañana a Toluca? Eso es lo que estamos indagando. Según lo que sabemos, sí habrá algunos movimientos por este tema de gestionar bien a la plantilla y limitar el peligro de alguna lesión muscular, tomando en cuenta que también se vienen jornadas dobles, se viene el clásico, se vienen los partidos contra Pumas, que son de máxima exigencia. Entonces, Solari va a tratar de gestionar de buena la manera la plantilla. No nos extrañe que podamos ver de inicio tal vez a Benedetti, que lo ha hecho bien en los últimos partidos. Federico Viñas también está ahí esperando turno y Sebastián Cáceres, quienes pudieran ser algunos movimientos de Solari para presentarse en el Nemesio 10. Todo esto lo vamos a poder confirmar hoy por la noche, ya cuando termine el entrenamiento, y tengamos una noción más clara de lo que presentará América en el infierno toluqueño. Sí, un Benedetti que está jugando por derecha, Rafa. ¿Te gusta en esa posición el colombiano y te ha gustado lo que ha presentado en estos últimos partidos? Bueno, me gustó desde que llegó al fútbol mexicano y lamentablemente la lesión vino cuando empezaba, la verdad, a ganarse el reconocimiento de propios y extraños. Viene una lesión inoportuna y luego tuvo una segunda lesión muy similar. O sea, han sido lesiones graves que lo han tenido alejado un buen margen de tiempo. Pero sí, sí, es un jugador que me agrada. Es un jugador, la verdad que no busca el protagonismo, pero es un jugador altamente rentable. Yo digo, jugaba un poco quizás más como enganche. Antes, ahora lo he visto jugar más volanteando por derecha, pero pues haciéndolo bien. Y naturalmente que le va a venir bien a Solari el poder complementar su plantel y todavía reforzarlo más. Siempre con el inconveniente este de que la América, por todo lo que representa América, no queda exento de los cuestionamientos por la forma como juega. Pero bueno, lo decíamos queda, lo confirmó Paco y yo lo reconfirmo y lo había dicho anteriormente. Los Américas espectaculares, si repasamos las alineaciones, generalmente, aparte de ser buenos jugadores en su mayoría, giraban en torno a uno que generaba el fútbol y que hacía ver a una América mucho más explosivo, más ofensivo, la verdad, más atractivo. Pero este es un equipo bien ordenadito. El complemento de Benedetti me parece que le viene estupendamente bien. Antes de regresar con César Caballero, le quiero preguntar a Toño Rodríguez. ¿Qué tan bueno será el parámetro de Toluca para saber en dónde está realmente parado el equipo de las Águilas de la América, Toño? Lo bastante bueno que han tenido de buen rival en esta temporada de León. Ya vimos cómo terminó ese partido y de ahí en fuera está el calendario. Ha sido tema incansable de este programa, el calendario que ha enfrentado a la América. Tema ya ha sido una realidad. América no tiene la culpa que le han tocado equipos de regulares a malos en cuanto a su rendimiento en esta temporada, incluyendo a Filadelfia, que los puso medio a sufrir en algún momento del partido, porque Filadelfia había empezado bien su temporada en la MLS y se ha caído en los últimos partidos, perdiendo cuatro de sus últimos seis partidos. Ese fue el rival al que por momentos le complicó a la América. Toluca es otra historia. Toluca con la rivalidad que hay jugándose, además en el Nemesio 10, yo estoy convencido de que es un gran parámetro y también estoy convencido de que América está capacitado y lo va a hacer bien. Pero así como no es su culpa a los rivales que han enfrentado, quizás la historia cambie para esta jornada. El ESPN Fútbol Index dice que en un porcentaje más alto de probabilidad del conjunto de las Águilas de América estaría sacando el triunfo en Toluca. César, para cerrar este contacto contigo, yo te quiero preguntar por Santiago Solari, que me parece de repente se termina enfrascando ahí en cierta polémica o debate con los reporteros que suelen cubrir la fuente. Santiago Solari, ¿qué tan contento, qué tan cómodo lo sientes tú en el fútbol mexicano? Bueno, me parece que de pronto hasta estás sorprendido del nivel competitivo que existe en esta liga. Sí, de hecho así es, Mau, y lo ha dicho en sus conferencias de prensa Solari, cada partido, utiliza el cliché de que cada partido es complicado, ¿no? Pero te explica el porqué de la complejidad de cada partido. Te habla del clima, te habla de la posición geográfica de cada equipo, te habla de los planteles. Es un tipo que realmente está preparado, es un tipo que realmente se ha metido de lleno a su trabajo, que sabe perfectamente dónde está parado, lo que representa el América, y me parece que sí está disfrutando su etapa en el fútbol mexicano. Lo poco que lo hemos podido ver en las prácticas, tú lo ves metido, está prácticamente entrenando, si no al parejo de sus dirigidos, sí está ahí presente en el momento de los trotes, él corre con el resto del grupo. Entonces, está bien, él está tranquilo, él está contento con este trabajo que tiene el México, a sabiendas de que también necesita comenzar a entregar títulos al América, porque esta institución, si no es campeón, se van a venir las críticas, pero Santiago Solari está bien en esa parte. Y con el tema de los reporteros, algo te puedo decir, Solari no ha traicionado su esencia. Desde el primer día en que pisó México y dio una conferencia de prensa, siempre se ha manejado respetuoso y con una forma de contestar, evitando cualquier tipo de polémica, y no lo ha traicionado. Entonces, me parece que Solari en ese tema también está bastante relajado, sabe que nuestra labor es una, la suya es otra, que en algún momento tienen que conseguir, pero no tienen por qué chocar. Entonces, yo creo que Solari está bien en este momento. No sé si te has enterado, César, pero por lo menos a mí a la distancia, me da la impresión de que el contacto con el jugador no es tan cercano, es más, esa metodología europea marcando una línea, teniendo una línea bien establecida, no sé, insisto, es solo una impresión y quizá tú tengas más información al respecto. Bueno, yo he podido platicar con algunos futbolistas de la América y me dicen que el contacto con Solari es bueno dentro de lo que tiene que ser, de lo que es la cancha, de lo que es el entrenamiento, lo que quiero de ti, lo que no quiero de ti. En eso sí tienen bastante contacto con Solari. Quizás fuera de ello no es tan abierta la relación, pero ellos me dicen que saben, que cuentan con su técnico por si tienen algún problema, por si tienen alguna preocupación, compartírsela y tratar de llegar a una buena solución. Me parece que la relación entre Solari y los jugadores de la América está más fuerte que nunca. Es justo, es justo la impresión que me da. Ojalá, ojalá que en algún momento podamos platicar, ¿no? Con Santiago Solari, que sería muy interesante escuchar, ¿no? Así, de primera persona, los conceptos del técnico. Nada más no le menciones la palabra embalar. No, ¿cómo fue concretamente la pregunta, César? Uno de nuestros compañeros, de nuestros colegas, preguntaba que si el triunfo del fin de semana pasado iba a embalar al equipo rumbo a lo que se venía, que en ese momento eran las semifinales de CONCACAF y este partido contra Toluca. A Solari no le quedaba muy claro el concepto. Por ahí le reviraba al compañero reportero, que me gustaría también aclararlo. En ningún momento le faltaron al respeto. Siempre se dirigieron a él de una manera muy educada. Fue más un momento gracioso que un momento complicado. Ya después nuestro colega replanteó la pregunta y ya pudo salir avante de esa conferencia de prensa, pero fue simplemente una anécdota. Bien, se vale, se vale también, por supuesto. Mientras no haya faltas de respeto, pues adelante, ¿no? Bueno, gracias, César. Gracias por la información de las Águilas de la América. Tenemos que hacer una pausa. Entonces, el equipo entrena hoy por la noche en la cancha del Estadio Azteca y se dirige a Santa Fe para quedar ahí concentrado. Mañana hará el viaje a Toluca. Más adelante estaremos platicando de Chivas. Pausa y volvemos.